Buenas tardes amigos, estamos transmitiendo desde un costado, desde el ingreso a Nuevo Vallarta, a un costado de la UT, donde hace unos momentos la policía estatal preventiva logró la captura de unos sujetos, varios sujetos que al parecer habían intentado robar o habían robado aquí en esta zona de turística, donde les comento, los elementos de la policía estatal preventiva lograron capturarlos, la información que tenemos hasta el momento, esta información extraoficial que se maneja es de que los sujetos ya tenían días robando aquí en esta zona de turística de Valle de Banderas, en el Nuevo Vallarta, y pues en un llamado de alerta a las servicios de emergencia, pues arribaron los elementos de la policía estatal, quienes en un operativo en conjunto lograron acorralar a los presuntos ladrones, a los que les aseguraron algunos artículos robados, algunos artículos luego de que se escondieron en estos matorrales, estos matorrales que se encuentran a un costado de la gasolinera entre, entre la UT, BB, aquí en Bahía de Banderas. En Nuevo Vallarta es el ingreso a Nuevo Vallarta, le voy a mostrar a los pillos, ya se los llevaron, los presuntos ladrones, ya se los llevaron, solamente les voy a mostrar donde, pues, acordonaron la zona, aquí está la policía investigadora, un personal de servicios periciales, quienes están realizando su trabajo correspondiente en torno a estos hechos. Aquí es el lugar donde se escondían los ladrones, los presuntos ladrones, donde está acordonado y donde manifiestan que aún están, aún están al interior los elementos de la policía investigadora, junto con policías estatales. de la policía investigadora, junto con policía investigadora, aquí en esta zona, aún se encuentran los artículos que fueron asegurados, ahí donde están, donde están los elementos, usted puede apreciar que ya empezaron a cargar con lo que encontraron a estos presuntos ladrones que fueron detenidos ya y se los llevaron a presentar a la autoridad correspondiente. Usted puede apreciar que ya venían los elementos cargados, este elemento viene cargado con algunas mangueras, tubería, se puede apreciar, está acordonada la zona 1, esto es el nuevo Vallarta, a un costado de la UTBB y de la gasolinera, se puede apreciar aquí. No. 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 Este es el licenciado Bañuelo de servicios periciales Quien está trabajando en esta zona Y quien está recuperando los artículos robados Es unas bolsas negras Que contienen, usted puede apreciar cable Pueden apreciar que contienen mochilas Y algunas otras cosas Que les fueron encontrados a estos sujetos ¿Cuántos fueron los detenidos? Tres personas detenidas Tres detenidos que ya fueron llevados a Que ya fueron llevados a presentar ante la autoridad correspondiente Usted puede apreciar los elementos de la agencia de investigación criminal Junto con la policía estatal preventiva Quienes lograron recuperar este botín De los supuestos, de los presuntos ladrones Donde, donde el perito ya hizo su trabajo Y están ya recogiendo Están recogiendo ya los artículos robados Tubería Cable Entre otras cosas Son las que se recuperaron aquí en el lugar En un momento les tenemos dando Más información Muy buenas tardes Estamos transmitiendo para nuestros seguidores de NoticiasPB.com Y NoticiasPB Nayarit Desde Bahía de Banderas En Nuevo Vallarta Muy buenas tardes En unos momentos Estaremos llevando Toda la información al respecto Los ladrones Los presuntos ladrones Ya fueron puestos Ante la autoridad correspondiente Quien delineará responsabilidades Definirá su situación legal De estos tres sujetos Nos acaban de informar Que fueron tres sujetos Los detenidos Quienes estaban escondidos Estaban escondidos Ahí, ahí Entre los matorrales Donde viene este oficial De la Policía Estatal Preventiva Los acorraron aquí en el lugar Se acordonan la zona Y en un recorrido Que hicieron De Aquí De barrido Lograron Detener A los tres sujetos Que ya están Ante la autoridad correspondiente En unos momentos Les llevaremos toda la información completa Muy buenas tardes A los más